y vamos a platicar esta mañana con el doctor Vitorio Martín Humberto García Zamudio, él es director de Capacit, Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, y es que hoy, uno de diciembre, es el día mundial de la lucha contra el SIDA. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista. Hoy estamos celebrando el día mundial del SIDA, que se celebra a partir de 1988, y cada año tiene un lema, y el lema de este año 2021 es poner fin a las desigualdades y poner fin al SIDA, poner fin a las a las pandemias. Y cuando hablamos de poner fin, de poner fin, todavía existe muchísimo tabú alrededor de la enfermedad del SIDA, ¿verdad? Hay muchos tabús, hay mucha mala información, y sobre todo, hay mucha discriminación, sobre todo eso, ¿no? Hay mucha desigualdad, hay mucha discriminación. ¿Cómo es, cómo es la vida de una persona que le detectan cáncer? ¿Puede hacer una vida normal? ¿Cómo, cómo pasa? Con cáncer. Perdón, con SIDA, discúlpeme. Con SIDA. Bueno, son diferentes reacciones, por lo general, son, son, son algunas etapas, ¿no? Algunas personas ya esperan ese resultado, porque han tenido algunas prácticas inseguras. Otras personas se sorprenden y dicen, no, no, no es posible, hay que hacer otros estudios, hay que repetir, hay que, pues, una equivocación. Hay otras personas que tienen mucho impacto, mucho impacto desde ese momento, ¿no? Y caen en depresión, traen ideas suicidas. Y hay otras personas también, la minoría, pero son personas que están bien informadas y dicen, bueno, voy a, voy a tomar esto por los cuernos y voy a enfrentarnos, y sé que hay medicamentos y voy a salir adelante. Son diferentes reacciones. Pero en ese sentido, una persona que le detectan VIH puede seguir una vida normal, si siguen su tratamiento, la buena alimentación, o sea, no hay ningún factor que pudiera, pues, originar que exista esta desigualdad o esta discriminación a la hora de tratar de conseguir un trabajo, o sea, no afecta su función como ser humano. Las personas que viven con VIH y que son detectadas y se les diagnostica tempranamente, o sea, sin antes las manifestaciones y están tomando un tratamiento, llevan su vida totalmente estable. Yo tengo más de 30 años tratando pacientes con VIH y todavía me encuentro pacientes que fueron mis primeros pacientes y ellos ya tienen ya 16 años de tratamiento, 25 años de tratamiento, 30 años de tratamiento. Ya se hicieron viejos ellos y ya no hice viejo yo también tratándolos. Y todo de la mejor manera. Son profesionistas, son personas que han llevado sus proyectos, son personas que se han casado, son personas que... En fin, todos los planes, ¿no? El único fracaso sería no llevar un tratamiento o dejarlo en tratamiento. A diferencia del siglo pasado, el VIH actualmente ya no es como era, ¿verdad? Ya si hay una detección, no necesariamente pues debe de terminar en muerte. No necesariamente tiene que terminar en muerte. No debe de terminar en muerte. Nosotros estamos haciendo detecciones a la población y estamos invitando a las personas que tienen prácticas inseguras a hacerse la detección y a tratarlo inmediatamente. Cuando empezamos esto, por allá a principios de los 80, pues se trataban. En primer lugar, no había medicamentos. En segundo lugar, se trataban. Cuando empezaron los medicamentos, tratábamos a personas ya enfermas de vida, ¿no? Avanzado con algunas otras enfermedades. Ahora se trata de captar, de capturar, de hacer este mensaje en la mayoría de las personas para tratar tempranamente. Y les va muy bien porque los tratamientos han avanzado. Tenemos a la mano, muy buenos esquemas, que el paciente sobrevive y lleva una vida normal. Perfecto. Finalmente le preguntaría, doctor, y para que usted nos resuelva estas dudas que a veces imperan en la sociedad, de cómo se transmite el SIDA y cómo no se transmite el SIDA, porque también hay mucha desinformación. Yo he escuchado personas que tienen la idea de que incluso se puede transmitir a través de la saliva y tengo entendido que esto es completamente falso. Es falso. El SIDA se transmite principalmente a través de sangre, de líquidos corporales, que puede ser el semen, de funciones vaginales. Se puede transmitir verticalmente de la mamá que tiene VIH al hijo durante el embarazo o a través del parto y a través de la leche. Básicamente sangre, semen, todo eso. El virus no se transmite, quiero ser muy claro que no se transmite a través de un beso, a través de la saliva, a través del sudor, a través de un contacto, de una taja, de comer juntos, de acostarse juntos, de tratarse así, si no se transmite. Sí, yo creo que aclarar esto también nos va a ayudar a ponerle fin a la desigualdad que existe, a la desinformación que existe con respecto de este tema y de ser más inclusivo con las personas que actualmente pues viven una vida portadores de VIH. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Algo más que quiera agregar. Solamente que los esperamos el día de hoy, el día de hoy miércoles primero de diciembre en la Plaza Bicentenario a partir de las cinco de la tarde donde tenemos una fiesta, todas las personas que luchamos contra el VIH, es una fiesta de información, una fiesta de camisaje también, se podrán hacer exámenes y de informaciones para derechos humanos y otros organismos que hemos hecho. Doctor Vitorio, muchísimas gracias por aceptarnos esta llamada y también por informarnos mejor sobre el VIH-Cida. Yo estoy a sus órdenes. Que tenga buen día. Buenos días. Bye, bye.